¡Puta, qué rico! ¡Puta, qué rico! ¡Puta, qué rico! Cuando ella viene a verme, yo le espero en la ventana Siempre viene por las noches y a veces por las mañanas Cuando dobla la esquina y veo aparecer su cuerpo Alto que yo me descontrolo y me dé un ritmo completo ¡Puta, qué rico! ¡Puta, qué rico! ¡Puta, qué rico! Mi cuchi cuchi me engríe, sabe tenerme calientito Y yo sé corresponderle, me le entrego toditito Le gusta bailar conmigo, sabe bien que me enloquece Me gusta como me ríe, me gusta como me quiere Mi cuchi 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 bum bum Mi cuchi cuchi bum bum Mi cuchi cuchi bum bum Puta, che rico! ¡Gracias!